Esta es la pregunta que usted lo conocerá en este momento. Adelante, Bruno. ¡Claro que sí! Vamos ahora por esta pregunta que vale el doble de puntos. El callejón puede recuperarse, ¿ah? Y usted puede seguir arriba. Vamos, ahí va. Le preguntamos a 100, pero ahora en los siguientes estamos buscando las 5 respuestas más populares. Si tuvieras la oportunidad, ¿a qué lugar te gustaría ir completamente desnudo? ¡Ay, no! Calato. A la playa. ¿A la playa? Vamos a ver cuánta gente... ¡Muy bien! Muchas gracias. Gracias. Vamos a jugar con este equipo. Ya se han ganado 6.000 soles ustedes, ¿ah? Y esto vale el doble, así que vamos para arriba. Sarita, si tuvieras la oportunidad, ¿a qué lugar te gustaría ir completamente desnudo? Al parque, a correr al parque, desnuda. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por dónde vives más o menos para dónde? En San Miguel. ¡Ay, mira, está saliendo! Muy bien. Vamos a ver si está en el tablero el parque. Primera X. A la discoteca. A ver, está en el tablero discoteca. A la iglesia. A la iglesia. A la iglesia. A la iglesia. No es. No está. Tercera X. O sea, si no responden... Mira, yo te apuesto que han dicho universidad, pero como acá somos mayoría, hotel. ¿Cuál? Hotel? Estadio. Ya, estadio. Respuesta final. Estadio. Está en el tablero con el doble de puntos. No hay. Boy Facts. Pánfila, tranquila, pánfila, tranquila. ¿Cuáles son las que no salieron? El número 5, señor director. A ver. La casa de mi novio o novia. Llega de frente. Toca la puerta. No presa. Número 4. A ver. Al trabajo. Al canal. Calabra. El número 3, por favor. A ver. De compra. Te vas de shopping. ¿Cómo vas a ir a mi hotel? Ya ves. A jugar con Sarita y la Bibi. ¿Cómo es el sustante? La Bibi y Sarita. 254. A cero. Besa mi mano ahora sí. Vamos. Sal. Vale el triple. Vale el triple. Así que todavía podemos recuperar. Ok, le preguntamos a siempre. No estamos buscando las cuatro más populares. Atenta. Lugares en donde te daría vergüenza decir que conociste a tu esposo o esposa. Oye. Nightclub. ¿En un nightclub? Sí. ¿Qué hacía? ¿Bailaba? Muy bien. Vamos a ver. ¿Está nightclub? ¿Dónde te vas, Ana? Ahí también. ¿Hay nightclub seguro? Todavía más tarde. Ahí está. Pero hay una respuesta más arriba que si tú la tienes vamos a jugar con ustedes. Este... En el mercado, no sé. ¿En el mercado? En el mercado. En el puesto de la tía. Muy bien. En el mercado. A ver. Vamos a jugar con el callejón. Vamos, muchachos. Tía Zoyla. Pero tía Zoyla, pero hazte una en todo el programa. Lo conocí en la cárcel. ¿En la cárcel? Muy bien. Vamos a ver. Zoyla. ¡Sí, Zoyla! ¡Sí, Zoyla! Ahí está, ya ves. Ahorcate, ahorcate. Señor Peláez. En una apoyada. Sí, Daría Roche. ¿Por qué? Péguese, péguese, olvídate, péguese, péguese. En una apoyada está... No está. Segunda X. Circo. Vamos con seis. Páguense, chicos, de la jaula. Vivi, si tu respuesta no es correcta, nos vamos con... Mira, ya están pensando, están maquinando la jaula. La tienes en tus manos que la tía Zoyla no te aboye saliendo del programa. A ver. Me estás haciendo perder ya. Lugares en donde te daría vergüenza decir que conociste a tu esposo o esposa. En una cantina, en un bar. En una cantina, a ver, en un bar. ¿Estará en el tablero? Vamos a ver. En una cantina. Salud por eso. Vamos a ver. Chicos, si ustedes ganan esta ronda, son mil soles más y jugar por cinco mil adicionales. Fiquen atentos. Se van a su casa. Te da la cara de grito. A ver, ¿qué dirías tú, Sarita? Este, en el estadio. En el estadio, ¿vale? En la discoteca. En la discoteca. En la playa. En la playa. Te daría roche, sí, en la playa. A ver, Néstor. Lugares en donde te daría vergüenza decir que conociste a tu esposo o esposa. Donde me daría vergüenza. No le sería. Yo creo que... ¡Mueve! Pero aún así, gana la jaula. Con 254 puntos. Solamente por puntaje tienen la posibilidad ahorita de... Ya tienen seis mil, mil adicionales, ya tienen siete mil. Pueden jugar por cinco mil más. Ok. ¿Cuáles son las respuestas que no salieron? ¿Dónde te da roche? A ver, vamos a decir que conociste a tu pareja. Número tres, por favor. A ver. En la agencia de citas. Ahí está. Y el número uno. ¿Dónde es este lugar que te da vergüenza? A ver. En internet. Un chat. Un chat. Claro. Un chat así, pero bravo. Bueno. Les cuento que ahora la carrera que tú querías está más cerca de lo que esperabas en la Universidad César Vallejo. Suma ahora sus siete campos, que son Piura, Trujillo, Chiclayo, Chibote, Tarapoto, Los Olivos, San Juan de Lurigancho. Cuatro nuevas sedes. Ate Vitarte, Callao, Guaraz y Moyo Bamba. Universidad César Vallejo. Solo para los que quieren salir adelante. Bueno. Te das hoy. Las gracias por haber venido al programa. Solo quiero decir, te cumplo mi palabra y voy a distribuir lo ganado de manera equitativa. A ver, cero entre cuatro. Cero. Gracias, Brunito. Cáncila, gracias por venir. Claro. Gracias a los amigos de Callao. Quieran mucho a su padre, que eran mucho a su madre y sobre todo quieran al vecino porque puede ser su padre. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Nos vemos. Chao, bruna. Chao. Grandes, grandes comediantes que los tenemos aquí en América. Y ahora vamos a jugar por 5.000 soles adicionales. 5.000 soles. ¿Con quién juego? Con Sara y Néstor nuevamente. Venga, por favor, aquí a jugar. ¿Quién se va al cono del silencio? Yo. Néstor, por favor, vayas al cono del silencio. Néstor, por el cono del silencio. Ahí está. Y listo. Ya tienen 7.000 soles, ¿no? Sí, 7.000 soles. Y 5.000 más. Sería la primera vez en el programa que le hablamos de 12.000 completos. Vamos a ganar, vamos a ganar. Ok, ya sabes la mecánica, así que vamos de frente. Diga el nombre de un ratón famoso. Miki. ¿Cuál es el mejor día de la semana? Jueves. Instrumento de música negra. Cajón. ¿Con qué rellenas una chocoteja? Con barja blanca. ¿Una fruta con muchas pepas? Granadilla. Muy bien, tiempo. Vamos a ponernos acá. Ah, no, aquí, aquí, perdón. El director está renegando. Muy bien. Vamos a ver el tablero entonces. Vamos a comparar con la encuesta. ¿El nombre de un ratón famoso? Miki. Miki, pues Miki Maus clásico. ¿Cuánta gente dijo lo mismo? Miki Maus. 31 personas. Hay que llegar a los 200 puntos. ¿Cuál es el mejor día de la semana? Jueves. Jueves. ¿Cuánta gente dijo jueves? A ver. Dos personas. Instrumento de música negra. Cajón. Cajón. ¿Cuánta gente en la encuesta dijo cajón? 41 personas. Van 74. ¿Con qué rellenas? Una chocoteja. Qué rico. Marja blanca. A ver. 39 personas. 113. Y una fruta con muchas pepas. Dije este. Granadilla. Granadilla, ¿no? Granadilla. A ver. ¿Cuánta gente dijo granadilla? Por los 5.000 soles. Vamos a ver. 22. Suma 135 puntos. Permita pasar con tu equipo. Y bueno, estamos súper bien. Están en baladazos y podrían ganarse 12.000 soles. Ya tienen 7. Faltan solo 65 puntos. Sacamos del cono del silencio, por favor, Néstor. A Néstor. Ahí está Néstor. Escúchame, están súper bien. Solo faltan 65 puntos. Mira, han hecho 135. ¿Aviso o no? No puedo decir bisturí hoy día. No puedo decir bisturí, por favor. Concentrado, concentrado. Ok, ya sabes la mecánica. Si escuchas este sonido, al toque me das otra respuesta. Ok. Mucha suerte. Mucha suerte a todos. Y ojalá que se ganen los 5.000 soles adicionales. Diga el nombre de un ratón famoso. El ratón Mickey. Despide González. ¿Cuál es el mejor día de la semana? El viernes. Instrumento de música negra. Guitarra. ¿Con qué rellenas una chocoteja? Con miel. Una fruta con muchas pepas. Granadía. Maracuyá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Súper buen puntaje. 135. Te faltan 65 pesos. Así que vamos allá. Nombre de un ratón famoso. Primero no dijiste Mickey, pero como ya está repetida, Espide González clásico también. ¿Cuánta gente dijo Espide González? A ver. 21 personas. ¿Cuál es el mejor día de la semana? Salida lo dijo jueves o viernes. ¿Cuánta gente dijo lo mismo? Viernes. A ver. 17 personas. Muy bien. Instrumento de música negra. Le dijiste guitarra. ¿Cuánta gente en la encuesta dijo guitarra? A ver. 21 personas. Estamos cerquísimas. Faltan 6 puntos nada más para los 5.000 soles y en total se estarían llevando 12.000 soles. ¿Con qué rellenas una chocoteja? Baja Blanco fue la respuesta que nos dio Sara y tú dijiste miel. ¿Cuánta gente? Mira, si 6 o más personas han dicho miel, inmediatamente se ganan los 5.000 soles. ¿Cuánta gente dijo miel, señor director? ¿Cuánta gente dijo maracuyá? Cero. Y una persona. Ok. Última oportunidad. Una fruta con muchas pepas. Si hay 6 o más personas que han dicho maracuyá, inmediatamente se ganan los 5.000 adicionales. Y cerramos el programa con 12.000. Suerte, Néstor. Suerte, chicos de la jaula. 6 personas o más tienen que haber dicho maracuyá. Señor director, muéstrenos. A ver. ¡No! 5 personas. Por una. No llegaron, señores. Por una. No fue. ¿Sabes cuál fue la más votada? Sandía, granadilla, tuna, papaya. Y por un voto. Pero bueno, tienen 7.000 soles igual. Se ven 7.000. Vamos a comenzar acá. Y eso fue 100 peruanos. Dice que acabo de regalar 7.000 soles. Dice, hoy no te molestes conmigo. Voy a ir a Tallejo. Estoy feliz. Aparte voy a ir a la jaula porque se vio un adoro, chicos. Y a ver mis hijos. ¡Muchísimas gracias, chicos! Hoy, la próxima semana. Chao, chao, chao. América Televisión y GD Producciones presentaron 100 peruanos dicen. Un formato de Financial Media.